Todas esas son picadas. La epidemia de dengue en Guatemala y Honduras encendió las alarmas en el país, pero la oportuna respuesta del Ministerio de Salud evitó que El Salvador también se convirtiera en víctima del zancudo transmisor de la enfermedad. La epidemia se declara cuando se cruza la línea roja, nunca la cruzamos. Y ahora vamos en franco descenso, esto es el informe en la semana 34, la semana pasada. Esta semana todavía no se ha consolidado, pero por lo que hemos estado viendo continúa la baja, ¿verdad? Y eso es importantísimo. Mira la línea negra, va a la baja. Actualmente tenemos 1.2 millones de viviendas intervenidas, o sea, inspeccionadas. Tenemos 8.1 millones de criaderos de zancudo eliminados. A pesar de que en el país también hay víctimas mortales por dengue, la ministra Ana Orellana sostiene que al comparar los datos de otros países centroamericanos, El Salvador es el que menos muertes ha tenido. Tenemos 7 personas fallecidas confirmadas, fueron por dengue, ¿verdad? Y tenemos 10 sospechosos, 10 fallecimientos que están en categoría de sospecha de muerte por dengue, que aún están en estudio, en auditoría clínica. Y tenemos 3 casos de estos que habían entrado en sospecha que se descartaron, murieron por otra razón lamentablemente. Aunque los datos son alentadores, las autoridades aún no cantan victoria. Que no es, como digo, la batalla final, porque si bajamos la guardia y el invierno se comporta de una manera distinta, como pensamos, podríamos tener un repunte de la enfermedad que no vamos a permitir que suceda. Este índice representa para el gobierno un importante logro de sus primeros 100 días de gestión y aseguraron que seguirán con las jornadas de prevención y otras medidas. Para mantener las estadísticas a la baja, las autoridades informaron que incorporarán otro tipo de insecticidas. Luis Muñoz, Meganoticias 19. No, 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 no.